En la jornada 11 del Campeonato de la Liga Federada Salomón Palía Oliva, el Unión Maya se midió ante el club deportivo Audaz. El partido se realizó en la cancha Camerún. Transcurría el segundo tiempo del partido y el Audaz perdía dos goles a cero y esta jugada fue anulada por posición adelantada. El Audaz reclamaba, sin embargo... La jugada fue anulada. Varios reclamos por decisiones arbitrales se mostraron ya casi al final del partido. Javier Argueta, que era el central, mostró varias tarjetas amarillas y hasta tarjetas rojas por los reclamos. Los reclamos ya casi al final del partido no se hicieron esperar y hasta el técnico del club deportivo Audaz, Oscar Hernández, hizo sus reclamos al central y también lo hizo dentro de la cancha. Pero el Audaz no pudo evitar caer dos goles a cero ante el equipo Unión Maya. Después de tantos reclamos, el árbitro reanudaba el partido, el tiro libre que ejecutaría el equipo Unión Maya. Debía esperar la autorización del árbitro central. Y Ángel Enrique Sánchez fue sancionado con tarjeta amarilla y de esta forma culminaba el encuentro entre el equipo Unión Maya y el club deportivo Audaz. El central Javier Argueta decía, hasta aquí. El Maya superó por dos goles a cero al club deportivo Audaz.